Sí, ¿y tú con quién chateas? Espérate, ¿con mis citas? No, no, no. ¿Ah, con Camila? Con Camila. Yo voy a intentar traer a Camila Chusa un día en telesalseo. Yo creo que a Camila Chusa la gente la quiere. Es que ya es como una... Tiene una pedazo de entrevista, en verdad, si se dejara. ¿Tú crees que vendría a telesalseo a hacerla? ¿Camila Chusa? Debería. Hombre, ya se manifestó en blogs. O sea, ya te quiero decir que yo creo que te... Debería. Debería, porque, hombre, si Camila Chusa hablase, cantaba la otra. Hombre, es la que ha vivido, ¿no? De forma... El sufrimiento de su hija. O sea, es la versión... Mira, Camila Chusa sí que tiene una entrevista. Tiene una entrevista. Vamos a dejarlo ahí. Tiene una entrevista. Sí. A mí también me gustaría ver a Camila Chusa aquí. Oye, tía. Estuviendo por aquí, no era la que teníamos preparada, pero es que estoy viendo por aquí que las mamarachis, o sea, la Laura Fá con... Y Lorena, sí. Que fíjate tú, que de ellas en el tema Piqué, Saki, de todo esto, me fío bastante, tío. Sí, porque sí que es verdad que ellas, estando en Barcelona y residiendo allí, tienen... Y las agencias y tal, tienen bastante a mano ese tema y en ese tema sí que... Sí que pilotan. Pero ya sé lo que me vas a decir. Lo del tema de que incluye que en el acuerdo de que no se vaya a vivir con Clara, ¿no? No, no, no. Lo de los niños. Que están insistiendo en que hay un romance entre Shakira y Alejandro Sán y yo creo que es verdad. Hombre, la parte que se ha filtrado ya de la canción de Shakira es un indicio con lo de no me tortures o deja que te... o tortura o algo así, ¿no? Ya haciendo alucinado a lo de la tortura. Al final son dos personas que en su momento está claro que tuvieron algo más que amistad, pero de ahí hay una relación plin. Y sí que es verdad que ahora los dos están solteros, pues oye, de ahí a un romance que se ha podido intentar desviar la atención con lo de Hamilton. Probablemente. Pero de ahí a un romance si no ha surgido en 14 años ¿por qué ahora? O puede ser que sí. No lo sé. Puede ser que sí, ¿no? La vida... Yo es que hay un... Vamos a ver. Es que en el pasado esa gente... Hay un vídeo de Shakira... Hay un vídeo casero de Shakira quedándose a dormir en casa de Alejandro Sán que, vamos, allí Shakira bailó el guaca guaca seguro. Ten cuidado que este clip te lo cogen y te lo va a llamar machista. Es que ya sabes cómo es la gente, hijos. Es que ya no se puede decir nada. A esta altura... A esta altura, Marín, ya que no me van a llamar a mí ya. Bueno, ya no nos importa. Pues mira, ojalá. A mí me encantaría y me encantaría un nuevo temazo juntos. Una tortura remasterizada. Hombre, hombre. Hombre, la química... Ya con aquella... Hombre, la química en el escenario era brutal. De ahí... Es lo típico que lo ves y traspasa la pantalla y dicen estos dos guaca guaca total. De ahí a un romance, ¿no? Bueno. A ver. Por mucho... O sea, entiendo que las compañeras Laura y Lorena tienen información sobre todo de todo lo que concierne al tema de Barcelona. De ahí a que a nivel internacional sepa los movimientos de Shakira con Alejandro Sán y puedan llegar ahí. Lo desconozco, ¿eh? Si es así y se confirma enhorabuena. O sea, pero... Pero no lo sé. Sería una de las noticias del año. Sería la bomba. Alejandro Sán tras su ruptura. Shakira tras su ruptura. Igual nos enteramos antes por una canción de Shakira. A lo mejor esta en la que hace un pequeño ahí homenaje al tema de la tortura. A lo mejor cuenta más cositas y nos aclaramos más sobre Alejandro Sán porque como nos enteramos por las canciones porque Shakira lo expresa así a lo Isabel Pantoja. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muy fuerte, Javi. Me acaba de salir un tuit porque yo sé que tú quieres hoy tu ración de Juanca, ¿verdad? Oye, mira. Yo no me merezco esto. El humorista es Joey Hunter, pero espérate. A ver, es que por lo visto dice, mira, te leo el tuit de Joey Hunter. El humorista granadino Juanca Blom hizo un directo esta tarde, se sumó a la moda de poner música y pedir likes para soltar la bomba de turno. Oye, Juanca está aquí. A ver, no se puede ver. ¿Lo pongo? Sí, sí se puede. A ver si salta música lo quito, pero creo que sí. Llevamos 40 likes. A los 1000 likes, escuchad lo que os voy a decir. A los 1000 likes, detonamos. La primera bomba sobre la demanda de Rocío Carrasco. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Juanca! Pero haciendo un poco la del Javi Oliveira, ¿no? Oye, de verdad. ¿Al día siguiente de mi directo de ayer? A ver, a ver, a ver, pero que siga, que siga. Pero mira los peluchitos que ha puesto en el seta. Mira, ha puesto su foto, o sea, ha puesto en sus setas de fondo su propia foto. A ver, es que si tú me dices, a mí. Pero eso es una placa, si no, poner algo de YouTube. Su propia foto con el nombre de uno de sus canales y peluches de corazones. ¿Cómo que uno de sus canales? ¿Tiene más de uno? Tiene por lo menos cuatro, sí, sí. Madre del amor, Pancracio. No sabía. está forrando, sí. Lo que me extraña que este no se haya hecho amigo de... Juanca, manifiéstate. A ver, dale al play, a ver qué nos dice, a ver qué bomba es. Vamos a tardar en detonar la bomba, pero aunque me tenga que estar aquí hasta las dos de la mañana, vamos a llegar a esos mil likes y vamos a detonar la bomba. Dos, en concreto, que os traigo. Dos bombas. Y cuando la escuche más de uno y de una, se van a cagar por la pata abajo. ¿Pero cómo vas a hacer mi like si tienes noventa personas? ¡No! ¡No me esperaba esto! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Te lo juro! ¿Pero cómo vas a hacer mi like si tienes noventa personas en directo? ¿Quién te crees teletalteo? ¡Ay, mi mío! ¡Juanca! Con noventa personas quería mil likes. No puedo, no puedo, no puedo. Estamos creando escuelas, ¿eh? ¿Quién te crees? Bueno, eso no lo vamos a nombrar porque, bueno... ¡Ah! No me queda publicidad con las noventa personas. O sea, nosotros estamos diciendo ¡Juanca, Juanca, Juanca! De verdad que... Yo estoy aquí mencionándolo y ahora el cabrón no me quiere mencionar a mí, ¿sabes? ¡Juanca! Es que esto es un directo importante de muchas bombas, Marina. Sería aprovecharse demasiado. O sea... A ver, ¿puede decir la... A ver, ¿qué más dices? Que estoy impactada. Me da igual. Aquí vamos a estar si hace falta hasta la una de la noche. Ah, todavía todavía, ¿no? Eso es lo que hay. Mil likes necesito. Madre mía, cien likes. Es que llevamos cien likes. Así no hay que... Así no hay que suelte la bomba. Pero... ¿Queréis que suelte la primera bomba? Venga. O lo voy a poner más fácil. A ver. 500 likes y ya de ahí no bajo. ¿Qué poco? Va, va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va, va. Va, va, va. Va, va, va. ¿En qué ganas se ha hecho? Yo también. 500 likes. 500 likes y soltamos la primera bomba. Hostia, tío. De ahí no bajo. No. A ver, esto es como en Marruecos. Hay que ser más flexi. No. 500 no. A ver, pero al final le ha contado la bomba o no ha contado la bomba. A ver, vamos por la mitad. Espera. Pero ¿cómo está en el chat? Pero se van renovando. Si cuando termine la música hemos llegado a más likes de los que hay ahora. Si en vez de 102 hay 104 de todo la bomba. A ver. Ay. Espera, ¿eh? Es flexible el muchacho, Marina. El muchacho es flexible, coño. Es humilde. Es humilde, coño. Ay. 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 Ya se ha tomado por culo. A ver, pero espera que sigue. No puedo, no puedo. No importa el número. Da igual, no me importa. Vea. Lo vamos a hacer. Esto es mucha bromo, ¿eh? Puso la música, muteó el micrófono y después de 10 minutos hablando solo, puso la música, muteó el micrófono y después de 10 minutos hablando solo, ¿cómo que solo? Pues se iría a todo el mundo, ¿no? Muteó el micrófono. Y estuvo contando la bomba con el micrófono muteado. No, tío. Y después se fue. Cancelamos el... Llevamos 40 likes. Ay, mañana voy a llevarme el micrófono. Mañana voy a llevarme. Todos, sí. Todos, todos, todos. Cancelamos el directo por problemas de conexión con el Wi-Fi. Disculpad las molestias. Mañana a las 8 lo hacemos. No puedo. No puede, sí. No puede. A ver, mañana a las 8. O sea que hoy o es mañana a las 8. Será mañana. Mañana yo voy a darle like. Hostia, madre mía. Qué risa tú. Pero a ver, a ver, a ver. Por problemas de Wi-Fi. Por problemas con el Wi-Fi, pero si está en directo. Por problemas con el Wi-Fi, pero si está en directo. ¿Cuáles son los problemas con el Wi-Fi? O sea que maña... Es buenísimo. A ver, no me digáis que no. No, y la verdad que yo, haciendo estos vídeos, o sea, es una fantasía, es buenísimo. Buenísimo. Juan, es que esto es... O sea, esto de YouTube es como un gran hermano. Es un gran hermano. ¿Y sabes como quién serías? Yo quién serías. Llevamos 40 likes. Yo cuál sería, dime. A mí me gustó mucho Ismael Beiro, pero claro, luego... ¿Sabes quién serías tú? Alguien más o menos así. Más o menos, eh, pero con mejor corazón. Pepe Herrero. Ojo. Ganó. Ganador. Ganador doble. Ganador doble. Sí, yo creo que serías... Ahora está en el radio. Lo he visto mañana en el radio. Está en... Pero está en... ¿En el fútbol? Ah, en la parte de deportes. Sí, en el fútbol. En el programa de Federico en el fútbol está, eh. Ganador de Fluvia. Así.